Que rollo, un saludo para Kame Toys de parte de la Santa Grifo, es el de Usak. Mejores Hot Wheels de este Tianguis, así que esperemos tengamos suerte y acompáñenme a esta nueva casería. Llegamos al Tianguis y nos encontramos entre muchos otros este Porsche 911, que salió en el 2011 con vidrios y vistas de color rojo. Por acá vemos esta bonita camioneta blanca marca Burango, chequen el diseño de los vidrios de los costados, una verdadera obra de la aerodinámica aplicada. Últimamente hemos tenido la suerte de ver en los Tianguis los diferentes modelos del famoso Shark Cruiser, aquí vemos uno del 2009 que salió en un Shark Bite Racer 5 Pack. Vemos por aquí también algunos interesantes carritos de cuerda, camioncitos de carga, vemos unos de Jurassic Park, carritos promocionales de Snoopy y a un Rayo McQueen. Y vean amigos, este modelo se llama Silhou 2 del 2002, color verde anticongelante. El cotizado de este casting es el murado Metaflake del 93, primera edición. Vemos por aquí una navecita. Y miren también este bonito Morris Mini Cooper S Challenger, primera edición del 2011. Por aquí vemos uno de los modelos que Matchbox sacó con la temática de Boba Esponja, un bonito carrito de calamardo al estilo antiguo. Vemos también por aquí unos fuentes y cars, vemos algunos trailers, más modelos de cars. Y chequen amigos, este modelo de Hot Wheel diseñado por Mick Nuttall llamado Jaded, inspirado en el sedán de dos puertas. Este casting que encontramos salió en el 2011. Este otro bonito casting llamado Amazon salió en el 2012 y fue inspirado en el departamento de bomberos de la pequeña ciudad de Oakshot, al norte de Milwaukee. Nos adentramos al Tianguis y seguimos encontrando modelos muy buenos, como este. Es de esperarse que algunos tienen mal estado, rayados, pintados, sin llantas. La ventaja es que en la zona hay muy buenos customizadores que le dan vida a estas piezas. Vean que no todos son Hot Wheels. Encontramos este bonito Porsche Meisto, aquí junto con otros modelos muy buenos. Son poquitos, pero todos muy interesantes. Como este bonito Lamborghini Veneno 9 de paquete 2017, puro exótico chido. También este Camaro ZL1 del que existen pocos casting aún. Este es el segundo del 2017. Me sorprende que estos modelos parecieran recién sacados del blister. Vean, no se ven nada jugados. Por aquí también nos encontramos la versión azul del famoso Batimóvil Live. Nos pasamos a otro puestecito más adelante y vimos este curioso carrito promocional llantas de goma de una botellita de catsup y trae como piloto a una hamburguesa. Aquí mismo vimos este carrito promocional de la Racing Champion con los colores de la bandera de Norteamérica. Y vean lo que tienen aquí, el casting del Camino Star Spanglet del 2002, tampos de flamas de la bandera de Estados Unidos. Y chequen amigos, esta bonita limosina Matchbox que además han salido en colores blanca, azul, gris, café y una versión de Walt Disney. Más adelante nos encontramos este carrito de helados Scoop de la marca Yada de la serie de Dube Series Customs. Está genial ya que es una reproducción a escala idéntica de los que llenan la alegría a los niños en las calles de Estados Unidos. Nunca dejamos pasar la oportunidad de meterle mano a los montoncitos de juguetes baratos. Si ven algo bueno que se me haya pasado, ya saben amigos, pueden postearlo aquí abajo en los comentarios. Por aquí vemos un bonito Hot Rock del 2001, hemos visto muchos coleccionistas de cochecitos clásicos. Y por acá uno de los famosos demonios de velocidad, el Evil Weevil, que por más feo que sea, cuando nos dicen que fue creado por Larry Woods, no lo vemos tanto. Pero si nos da curiosidad lo que estuvo pensando al haberlo creado. Por aquí vemos un Shelby en mal estado. Vemos por aquí un Kawasaki de Matchbox. Igual por aquí vemos modelos muy buenos, pero los detalles de óxido en sus rines son doble trabajo para los que los compran, porque además los tienen que reparar. Una costumbre que tenemos nosotros los coleccionistas es que cuando vemos un montoncito de carritos en pésimo estado, no nos acercamos a verlos. Se sabe que los carritos son para que los niños juegan, se diviertan, aprendan y les den en la torre. Pero sus papás deben de ser conscientes de que estos cochecitos no tienen tanto valor, versus el niño que los cuidó y los sacó del empaque para venderlos. Y vean, por poco me la creo que era un Bugatti. Este, comillas, customizado Lambo. Caminamos para el otro extremo del tianguis y nos encontramos entre los carritos, esta bonita figura de un osito panda japonés. Chequen el detalle de la escultura y el arte de esta increíble pieza. Ahora sí, seguimos a lo que vinimos. Nos gustó mucho este Beatles Verde Olivo. Hay muchos coleccionistas que no le dan crédito a este cochecito. Es el llamado Speed Down de la marca Mystone, que en las páginas como Ebay, no baja de los 100 pesos. Vean, vimos con un puestecito que tiene una muy buena cantidad de piezas. Tiene desde remolques, vemos por aquí algunos de Cars. Esta bonita camioneta Quick Sanders, color negra Matchbox. Vemos más vehículos de Cars. Chequen este cochecito de cuerda con todo y su piloto. Vean también esta bonita camioneta Hero City de Matchbox, Portaluz Benz. Vamos a revisar a detalle para ver qué podemos mostrar. Vamos a ver si hay algo que valga aquí la pena. Vemos por aquí un Hot Rod gris. Vemos por acá un bonito helicóptero, creo que no hay nada más. Vamos a ver más adelante ya que los acaparadores llegan temprano. Veamos qué les podemos ganar. Vemos aquí que tienen varios modelos nuevos y alguno que otro casting interesante. Y vean este bonito Corvette Azul Maisto no en muy buen estado. Nos encontramos este bonito carrito que nos recordó al Optimus Prime, pero también de los primeros Transformers. Creo que es un promocional de alguna marca de comida rápida. Y vean amigos, también esta nave muy bonita. Tienen además este otro carrito Matchbox Hero City Ambulancia de Urgencias de la serie de vehículos de rescate. Y chequen amigos, también a veces es bueno revisar los carritos que están entre las figuras. Aquí vemos un carrito de Marvel con la temática del increíble Hulk. Además de este carrito que en su momento fue un boom, el de Dark Mouth de Star Wars. Esta camioneta se ve padre, pero vean sus rines, no están en óptimo estado. Lástima, la compraríamos, pero tendríamos que pedirle a alguien que nos ayudara a su reparación. Seguimos caminando, vemos mucha ropa, tenis y gente trabajadora. Y vean amigos, valió la pena la caminada. Nos encontramos uno de los casting del famoso Superfasto. Y chequen amigos, este bonito modelo tipo Monster Truck, pero mini de Scooby-Doo. Parece ser un carrito de fricción. Llegamos más adelante con este señor y trae muy buenos carritos. Vemos por aquí uno del libro de la selva. Vean la cantidad de piezas. Pongan aquí abajo, también en los comentarios. Si les llaman la atención, alguna de las que muestro por aquí. Veré si tiene algo que valga la pena mostrarles. Vemos por ahí dos bonitos Beatles azul y amarillo. Y chequen amigos, este casting de la Nightly Delivery Blinks del 2004, de la serie Crysis Clothes. De él, solo sacaron cuatro versiones que salieron entre el 2004 y el 2006. Chequen esta camioneta con una antena parabólica. Es de Matchbox de la Hero City también. Hemos visto en los grupos de coleccionistas de Hot Wheels que hay muchos que coleccionan puros Lambos Comtouch como este. Son modelos muy bonitos. Han salido alrededor de 20 diferentes. Chequen este bonito casting. Vimos que lo mencionaron hace poquito en el top de carritos feos pero valiosos. Wow, chequen amigos, este bonito carrito de Mickey Mouse, pero vean la marca, bravo, hecho en Italia, una verdadera joya. Por ahí vemos carritos de Toy Story, chequen este bonito DeLorean. Caminamos aquí más adelante y también se ve una gran cantidad de piezas. Vamos a revisar juntos para ver si nos llevamos algo de aquí. Parece que por el momento no vemos algo que valga la pena. Chequen el arte urbano de los murales del Tianguis. Lo comparto para que lo disfrutemos juntos. Por aquí vemos un carrito de la serie Racing Off. Un Shelby Gris Maisto. Vean como a veces hay buenas piezas entre tantas figuras. Siempre hay que buscarle. Chequen amigos, nos encontramos en este bonito carrito NASCAR de los Ultimate Charger. Tiene mínimos detalles en los rines, pero el carrito luce increíble. Ya casi al final del Tianguis nos encontramos este genial Diary Delivery Handu. El payaso enloquecido. Me gusta, ya que como dato curioso, Mattel se basó en un camión de leche de 1985. Incluso en cualquier casting se mira por la ventana trasera cajas de leche vacía. Y chequen amigos, este otro carrito Volkswagen Beetle de la marca Tonka con tampos bonsai. De la serie Diecats Collector. Además de carritos básicos, vemos también que tienen carritos de llantas de goma. Vemos por aquí la Boom Box de los famosos Treasure Hunt del 2006 en un estado impecable. Vemos por acá muchos más carritos, una Brit Box. Algunos de Coca-Cola. Vemos por aquí un Corvette de primera edición. Siempre es bueno revisar los montoncitos de carritos. Obviamente el vendedor sabe y conoce sus piezas, pero igual sale algo interesante. Y nos llevamos de aquí algo bueno. Por aquí nos encontramos uno de los famosos carritos vintage Stomper de los ochentas. Vean este bonito Alfa Romeo de la serie Alfa Speed de Hot Wheels Premium. Increíble. Ya casi al terminar les muestro este bonito Pontiac Super. Chequen sus bonitas y llamativas llantas de goma. Por último, vean esta bonita Chevy Pickup de la serie de Pop Culture del Cereal Tricks. Compramos esta bonita Grave Ray Vagon, que fue el último casting que llevó este nombre. Ya que el molde original es de 1979 de un camión del Increíble Hulk. Hot Wheels ha sacado este casting como camión de reparto de marcas comerciales de alimentos. Y últimamente lo hemos visto también como una van de SWAT. Este modelo nos gustó por el arte urbano, una calavera al estilo hip hop y que vimos que perteneció a algún amante de la lucha libre mexicana. Conseguimos además este increíble Ford Focus del que Hot Wheels sacó 6 versiones diferentes. Este salió en un graffiti 5 pack en el 2015, junto con otros increíbles modelos. Su característica que en el interior es completamente rojo. El cotizado y buscado es un mystery card de este casting que salió en el 2009, de colores rojo y negro. Nos gustó demasiado este bonito Blinks Diary Delivery lanzado por Hot Wheels en el 2005, en la serie de Crazy Club Series 2, para dar seguimiento a la primera Crazy Club Series. Todos los gráficos de estas piezas fundidas fueron diseñados por Mir Wilco, que vino de la industria musical por la influencia del arte urbano. Este casting es una variante del Diary Delivery, pero con una frente achatada. No dejamos pasar la oportunidad de comprar este bonito carrito NASCAR de la serie de Ultimate Charger, que salió en el 2004 de Ricky Roth. Y el otro retirado que se destacó en los Stop Car. En especial nos gustan los carritos NASCAR por su historia, el colorido de sus tampos, sus marcas promocionales, además el estilo de las llantas Goosear, que siempre los representa y hace lucir genial. Nos rayamos con este bonito Superfasto, primera edición que salió en el 2011. Su color verde translúcido, envuelto por una cubierta de plástico rojo, le da al auto una gran apariencia. No sabemos si era su objetivo, pero muchos coleccionistas lo relacionan con su similitud a un luchador hipotético, ya que el esculpido del carrito asemeja a una máscara de lucha libre. Han salido ya 5 versiones diferentes, donde el color verde, azul y amarillo son predominantes. Además conseguimos este bonito mini monstruo con la temática de Scooby Doo. Lo llamativo de este cochecito es que trae al mismo Scooby Doo como piloto de este mini monstruo. Es de fricción, desde que lo vimos nos gustó mucho. Al lado de las letras trae una especie de fantasmitas. El color es muy llamativo, por lo que hoy lo compramos para nuestra colección. Este casting hizo su primera aparición como un camión repartidor de la leche de la marca God Milk en 1998. Es uno de esos modelos que más coleccionistas lo compran por sus múltiples casting y coloridos llamativos. Han salido de todo tipo de temáticas. El día de hoy conseguimos uno increíble, la versión de Clay's Clothes del 2003, que completa al otro modelo que compramos también, de los payasos locos, que como arte en los Hot Wheels luce de manera increíble. Y la cereza de la cacería del día de hoy fue esta bonita Cadillac Ambulance de Matchbox Primera Edición, que salió en el 2009. Este Cadillac de 1963 tuvo un lanzamiento previo de coche fúnebre, que fue modificado por el modelo de ambulancia. Sabemos de antemano que es una pieza buscada, ya que además es la base para el diseño de la famosa Ecto I de Cazafantasma. Por eso, y a pesar de tenerla ya en blister, es buscada por los coleccionistas y afortunadamente hoy se une de manera luz a nuestra colección. Muchas gracias por ver este video y por todo tu apoyo. Regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad. Comparte para llegar a más comunidades de coleccionistas de Hot Wheels. Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos. Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías. ¡Suscríbete al canal!